Cambio de tema, fue hallado el cadáver de un hombre, unos 35 años de edad, en el kilómetro 120 de la autopista México-Puebla, a la altura del puente La María. El cuerpo fue localizado en el camellón central con varios golpes. La zona fue acordonada por elementos de vialidad para que el Ministerio Público pudiera desarrollar el levantamiento de cadáver.